¿Qué onda? ¿Cómo están? Me llamo Roberto Réngil Y este día van a ver Cómo me alisto para Tocar con mi banda O con Black Los voy a llevar detrás de cámaras ¿Quién habla así? Por Dios ¿Cómo estás? ¿Listo para el show de hoy? ¿Sí? Ah bueno, eso es todo Qué hermoso estás ¿Dónde vas? ¿Qué onda? Ven acá Ven acá Ven, ven Véngase aquí Véngase aquí Véngase ¿Cómo están? Ahora sí, de veras Soy Roberto Réngil Hoy vamos a Tocar en Don Burro Perdón, si esto me queda muy cerca Es que mi mano Mi brazo no está tan largo Este Para este lente ¿Qué onda Leo? ¿Quién acompaña Leo? A ver, lo vean ¿Qué onda Leo? ¿Dónde son las tiraditas? Ya, déjense tan hermoso No Pues bueno, hoy lo que tenemos que hacer Es solicitarnos Para No tocar hoy En el Purple Fest Que vamos a tocar varias bandas Entre ellas La mía que se llama Hawk on Black Y bueno, si no saben qué es Hawk on Black Hawk on Black es una banda que hice hace unos años con un amigo Empezó como un proyecto solista Yo escribí Este, las rolas Bueno, pues escribí la letra Y tenía ya unas ideas en la acústica Y este Bueno, luego ya les puedo contar bien a detalle De cómo empezó este proyecto Pero En resumen Pues este Escribí unas canciones Fui con un amigo Que es Paul Nuestro guitarrista Y así empezó este proyecto Ahorita está René en batería Y Erika en el bajo Y yo en voz y guitarra Por el momento Por el momento la van a correr, ¿verdad? Pero este Y quería Trámelos conmigo este día Bueno En unos cachos de este día En los que me alisto Y también cuando nos toque tocar hoy Más noche Ahorita son las 5 Nosotros tocamos a las 11 Y ¿Qué más? Ahorita Tengo que calentar Entonces van a Voy a poner la cama aquí Que me escuchen un ratito Hacer los ejercicios de vocalización Este Ahorita tengo un desmadre aquí Pero Pero bueno Luego ya Arreglo Muy bien Entonces vamos Para el canto Bueno Todo Sí Todo lo que es el canto Ejercicio Es verdad Siempre hay que estar bien hidratado Eso es muy bueno para los cuerdos vocales Y este Tengo aquí mi café Aunque el café no es muy bueno Pero Es que me encanta el café Me gusta cantar una Que otra canción Así Que me Preparen Un poquito mejor Nada así como Muy intenso Pero Pues sí Que me esfuerce chido Entonces pues ahí Voy a poner Unas canciones Este Y voy a cantar Encima de ellas Fly for your soul My love Ripped out the wings of a butterfly For your soul Kryptonite Yeah If I go crazy Then will you still call me Superman If I'm alive Then when will you be there Oh in my hand And I'll keep you balanced With my superhuman My kryptonite Si te gusta El pop Y Sosya Está cantando A veces te digo no Porque no quiero dejarme a mi Lágrimas del corazón Tengo miedo de perder Te advierto que la razón Se puede quebrar de amor Y desbordar Los sentimientos Que tanto tiempo Tuve adentro ¿Qué onda Leo? ¡Oh wow wow! Muy bien Pues ahorita los veo Este Tengo que Bañarme otra vez Porque estoy sudando un poquito Empacar algunas cosas La de guitarra Voy a llevar esta Y la de allá Y me voy a llevar a Leo Y me voy a llevar a Leo Ay man Que hermoso está ¿Qué anda Leo? ¿Vas a ir conmigo Al don burro A tocar? ¿Vas a ir a verme wey? ¿Qué pasó? ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Cómo canta tu papá? ¿Bien o mal? ¿Eh? ¡Mal! ¡Mal wey! ¡Ja ja! Te pasas wey Muy bien Y bueno Aquí llegamos a A Don burro En un rato tocamos Ahorita está tocando Luis Agó Ahorita sigue Flici Ah está aquí Ahorita sale bien Ahorita Don burro En la calle Universidad Aquí en Chihuahua Vamos a ir Ahorita Ahorita Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué onda? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.